Lunita santiagueña, me voy para Santiago con la voz de Iván Campos Pacheco Esto que suena más o menos así No conseguí lo que me vine a buscar Allí quedaron mi novio y mi mamá Quise traerme pero sé que fracasé Ay mi lunita, mi amor Ay mi lunita santiagueña, fiel testigo de este amor Ando triste y solitario Y dispuesto a regresar Ay lunita santiagueña La ilusión no se cumplió Quiero volver a mi tierra Y escapar de esta prisión No conseguí lo que me vine a buscar Allí quedaron mi novio y mi mamá Quise traerlas pero sé que fracasé Ay mi lunita, yo me quiero volver Quise traerlas pero sé que fracasé Ay mi lunita, yo me quiero volver Arriba la joda Sí señor Quiero con las palmas Pal, 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 pal Porque toca Carlin Díaz, papá Ay lunita santiagueña, fiel testigo de este amor Ando triste y solitario Y dispuesto a regresar Ay lunita santiagueña La ilusión no se cumplió Quiero volver a mi tierra Y escapar de esta prisión No conseguí lo que me vine a buscar Allí quedaron mi novio y mi mamá Quise traerlas pero sé que fracasé Ay mi lunita, yo me quiero volver Ay mi lunita, yo me quiero volver